Creo que vamos avanzando en la reincorporación de manera muy efectiva, sobre el plan, sobre la proyección económica que tiene la cooperativa. Entonces la cooperativa delineó seis proyectos de carácter estratégico que corresponde a seis proyectos empresariales, especialmente el aguacate haz, que es el que se está implementando en el momento, piscicultura, ganadería, porcicultura, tomate de árbol e hilando a la paz, que es un proyecto de artesanía. En el momento podemos decir que hemos avanzado un 50%, 60% de lo que corresponde a esa proyección económica, ya que tenemos a hilando a la paz implementado, que está ya en un proceso de mejoramiento y de capacitación del personal para que comience el funcionamiento, tomate de árbol que ya está produciendo y aguacate y piscicultura que está en implementación. ¿Qué implica esto? Que la proyección económica de la cooperativa ya se cumplió en un 80%, porque vemos de los seis ya hay cuatro implementados y uno que está en revisión técnica en el CNR que es porcicultura. Nosotros hablamos siempre de una reincorporación territorial y comunitaria, no de reincorporación de FARC. Entonces eso nos da ya un carácter distinto de lo que implica el concepto de reincorporación. Todo lo estamos haciendo con las comunidades, la articulación es de mutua confianza, de reciprocidad y hoy estamos ejecutando proyectos en unas tierras que son de las comunidades, que ellos las dieron para que la cooperativa ejecutara proyectos en alianza con ellos, pero al mismo tiempo partiendo de un elemento muy fundamental que es la confianza. Entonces hemos construido confianza y esa confianza se ha transformado en hechos de beneficio mutuo para las dos partes. ¡Gracias! ¡Gracias!